sobre estudios coreanos promovido por la Asociación de Estudios Coreanos en Colombia, la Universidad Externado de Colombia, la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad de Afid. Con el gran apoyo de la Embajada de la República de Corea en Colombia, la Embajada de Colombia en la República de Corea y COICA. Agradecemos a todos los conferencistas internacionales por aceptar esta invitación y compartir su conocimiento esta tarde con nosotros y a nuestros queridos embajadores en Corea del Sur y en Colombia y al Ministerio de Educación en Colombia por acompañarnos esta tarde. Y precisamente vamos a comenzar la apertura del evento con las palabras del Embajador de Colombia en la República de Corea, Juan Carlos Caixa. Señor Embajador, muy buenos días. Muy buenos días, qué gusto saludarte. Un especial saludo a ti agradeciendo a la Sociedad de Estudios Coreanos, a la Universidad Externado, Javeriana, a Eafit, a COICA. Quiero aprovechar y saludar a nuestro embajador, el señor Chu en Colombia, nuestro embajador de Corea en Colombia. Señor Viceministro, un saludo. Profesor, qué gusto verlo acá. Vemos un saludo en especial a todos los que estén conectados. Yo quiero hacer referencia en esta oportunidad y celebro este escenario alrededor de la educación, alrededor de los estudios coreanos. Primero, ya todos lo saben, pero cumplimos este año, cumple Corea, esta conmemoración de 70 años. 70 años donde hace 70 años se celebró, se dio la guerra de Corea. Y vimos cómo, hemos visto cómo se ha dado el desarrollo de Corea del Sur, dependiendo de algunos teóricos, pero básicamente el análisis que hace, por ejemplo, el profesor Eduardo Roldán de México, menciona que Corea en estos 70 años se desarrolló bajo tres pilares. Un pilar que es la alta educación, la escuela desde la primaria hasta la universidad. Un segundo pilar, la innovación digital. Y un tercer pilar que tiene que ver con el libre comercio. Cada país, Colombia, Corea, vinieron desarrollándose con características diferentes. En el caso de Corea, vemos cómo en 1997 entra a la OSD. En el mismo año se toman decisiones de educación, una meta de poder capacitar 200.000 PHDs. Vemos cómo hoy en día, en el ranking de Bloomberg, los últimos seis años consecutivos aparece Corea como número uno en la innovación. Siempre en segundo lugar aparecía Alemania. Este año aparece Alemania número uno, Corea de segundo. El criterio por el cual está esa categorización es el número de patentes cada año. Vemos cómo también, en un esfuerzo que ya data de más de 25 años, Corea está ubicado en un país, en el Asia, como el número uno en los temas de industrias creativas. Vimos este año el tema, por ejemplo, de la película Parasite. Con el premio Oscar en febrero, hemos visto los esfuerzos y los éxitos que tienen en los temas de videogames. Vemos también los esfuerzos en los billboards, que hemos visto ya ubicados algunas composiciones de K-pop. Y vemos también cómo creció en estos 70 años con una alianza. Trabajó Corea, sector público, de la mano con el sector privado, pero detrás de ellos, de la mano también con el sector académico. Vemos también una Colombia, que tiene hoy un TLC con Corea, el único TLC con el Asia, que somos parte de la alianza del Pacífico. Tenemos nueve tratados de libre comercio con acceso a más de 60 países. Y hace cuatro meses entramos a la OCDE. Con estas características, quiero mencionar que entramos o vamos a entrar al año 2021 con un escenario diferente. Uno, vamos a tener que combatir nuevos desafíos. Estamos ante nuevas guerras, nuevos desafíos. El tema del coronavirus, el tema del COVID-19, va a ser un tema donde vamos a tener que cooperar. El tema del conflicto de mercados. El tema del conflicto de mercados entre América, países asiáticos, nos hace también, y la reactivación económica del impacto del coronavirus, nos hace también mirarnos al espejo y ver que hay ciertas relaciones que debemos aprovechar. El gobierno de Colombia acaba de lanzar en el mes de septiembre la estrategia del Near Shoring, de poder hacer una relocalización de empresas, de industria en Colombia, pensando en América Latina y Estados Unidos. Asociaciones como ANCHAM, ANCHAM Estados Unidos Colombia, que maneja la doctora Lakuti, es decir, la asociación ANCHAM Corea, Estados Unidos, que maneja el señor Kim, está mirando cómo debemos trabajar, por ejemplo, en este triángulo, Washington-Seúl-Bogotá, para aprovechar no solamente las excelentes relaciones políticas que hay en estos tres escenarios, sino también el carácter de que también existe un segundo común denominador que tiene que ver con los tratados de libre comercio, Seúl con Estados Unidos, con Washington, Colombia, con Estados Unidos, con Corea. Y tenemos entonces también que mirar en estos desafíos una parte de la cooperación o los temas que debemos aprender va a ser el manejo de la crisis, pero también nos vienen otros desafíos que debemos aprender. No va a ser el único virus que nos pueda afectar. Vamos a tener desafíos ante cambio climático, ante seguridad alimentaria. Y narro esto porque no vamos a poder avanzar, y mirando el ejemplo de Corea, si no destacamos y no somos conscientes que debemos optimizar todos los escenarios para que nuestra población, cada población, avance en este sector de la educación, tanto de la escuela hasta la universidad. Vemos cómo ya se viene trabajando en la educación de profesores de colegios, de Corea, de Colombia en Corea. Vemos cómo, por ejemplo, la ciudad de Incheon capacita 20 profesores anualmente. Vemos cómo ya existen EMOIUs entre universidades entre Colombia y Corea. Han avanzado. Las universidades que acabo de mencionar son líderes en este tema, pero tenemos que lograr más. Corea tiene cerca de 300 universidades. He tenido la oportunidad de visitar 17. Queremos conectar más con las regiones de Colombia. Tenemos que vender a Colombia. Siento que aún no es conocida Colombia en su dimensión. Colombia es prácticamente como un continente. Una parte de 35% de territorio de Amazonía, un 10% de Orinoquía, otro porcentaje del Caribe, el del Chocobio geográfico, el Pacífico y la zona andina. Tenemos que conectar todo el país con las universidades y la academia coreana. Vamos a aumentar el número de EMOIUs y de intercambio de nuevas relaciones con más universidades. Y en eso tenemos que trabajar juntos. Esperemos que se pueda dar una visita al señor presidente próximamente. El embajador de Israel me decía en Corea que a Corea no se la visita solamente con empresarios. A Corea se la visita con presidentes de universidades. Entonces debemos trabajar en eso. Y debemos trabajar. Corea nos da, por ejemplo, algunas becas fijas a los colombianos. Siete becas específicas para colombianos anuales. Nosotros, los colombianos, queremos también ofrecerle a los coreanos becas, unas becas físicas. Estamos trabajando en eso para que después del coronavirus eso se pueda concretar. Tres mensajes finales. Estamos hablando ahora de New York Shoring, de Cuarta Revolución Industrial, de industrias creativas. Y nada de esto lo vamos a poder lograr si no educamos a la educación y a la población en Colombia. Estamos adelantando, por ejemplo, con las universidades de CAIST, con la Universidad de POSCO, cómo poder hacer que nos ayuden. Ayuden a las universidades en Colombia, públicas y privadas, a estructurar este tipo de programas. Y finalmente, algo que está permitiendo la pandemia, que yo no me lo imaginaba, y es este tipo de escenarios virtuales. Tenemos que movernos, aprender de esta paradoja, y lograr no solamente el poder comunicarnos entre nosotros, sino también el poder lograr mayor número de cursos, maestrías, de forma virtual. Incluso el aprendizaje del idioma. Ayer estábamos con la vicepresidenta de Hankook University, y mirando cómo, si en este próximo año, podemos comenzar con educación de jóvenes colombianos para que aprendan coreano en línea, ya, y también hacer con ustedes universidades, similares cursos, de forma online. Quería dejarles esas palabras con el mensaje final de que tenemos que organizar esta plataforma alrededor de la educación. Muchas gracias. 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 Hola, Adriana. No, yo no te escuché, creo que teníamos todavía el audio del embajador, pero ahí tratando de leer los labios, pude darme cuenta que ya me estabas dando paso, así que, pues, un saludo muy especial a los embajadores, tanto al embajador Caixa como al embajador Chu, que nos acompañan el día de hoy. Un agradecimiento muy especial a todo el trabajo que se ha venido haciendo desde la Alianza, desde Coica y de las instituciones, las sociedades de estudios colombianos, que nos permiten tener un evento, como bien lo decía el embajador, ha sido una de las grandes oportunidades y ventajas que nos ha dado la pandemia, es poder tener eventos como este que nos está cerca de una conversación mucho más dinámica, una conversación más rápida sobre los temas. Yo creo que el embajador ha tocado básicamente la parte neural de lo que es el acercamiento, y la cooperación entre Corea y Colombia para el sector de educación, Corea ha sido uno de los grandes referentes de desarrollo. Creo que todos conocemos la apuesta por el fortalecimiento en los colegios y sistemas educativos, y principalmente de toda la articulación en los diferentes niveles de educación, con la inversión en ciencia, tecnología, innovación, los saltos que dieron en los indicadores hace cerca ya casi de 30 años, y eso lo que genera es este gran dinamismo de cooperación entre las instituciones, que hoy ya tenemos 23 universidades asociadas a la Asociación de Estudios Coreanos en Colombia, y de verdad muchísimas gracias por lo que ha significado todo el derrotero en este sentido. La invitación, el embajador Caiza, que usted nos hace, creo que es la invitación a todo el sector, hemos estado muy pendientes de todos los avances que se han hecho. El año pasado tuvimos la oportunidad de participar en la Feria de Educación Superior organizada por la Embajada de Corea aquí en Bogotá, y la visita de siete de las universidades coreanas acá en Colombia, lo cual nos ha permitido, no solo como decía usted, cerrar los, creo que vamos en cerca de 40 convenios y emojis entre universidades colombianas y coreanas, y eso ha sido muy importante en ese sentido, sino poder fortalecer el tema de becas, que usted mencionaba, y contarle a todos los que nos acompañan, que a través del programa Beca Colombia con el ICTEX, ya podemos ofrecer becas del 100% de la matrícula a profesores y estudiantes coreanos que nos visiten con su estipendo mensual, con el tema del seguro médico, así que creo que estamos en toda la disposición de corresponder todas las facilidades que le dan a nuestros estudiantes y a nuestros docentes en este sentido que viajan a Corea, de igual manera lo podemos hacer que ellos que viajen a Colombia, así que, digamos, encuentran en el ministerio todo el apoyo posible para seguir consolidando la cooperación con Corea, para nosotros ha sido fundamental. Ahora, Adriana mencionaba que en el cierre tendremos intervenciones de algunas de las universidades, creo que son ellas las principales, el principal motor de esta cooperación y en eso para nosotros ha sido fundamental porque el año pasado definimos una estructuración en cuanto a las ferias de internacionalización, un proyecto internacionalización. Muy importante fortalecer los convenios, no solo la presencia del ministerio, digamos, yo tuve la oportunidad de estar precisamente en NAFSA, la ministra en UIA, de tal manera que tengamos siempre, no solo presente, pero acompañamiento, fortalecer ese gran trabajo que hacen nuestras oficinas de relaciones internacionales de las instituciones de educación superior para poder acompañar institucionalmente el fortalecimiento de la cooperación. Así que, pues, de parte nuestra, reiterar que si bien este ha sido un año atípico, estamos en plena disposición de continuar con todas las herramientas que tienen a cargo, fortalecer la cooperación. El embajador Caiza bien lo dijo, esta cooperación entre Corea y Colombia pasa necesariamente por el sector de educación y de ciencia, tecnología e innovación. No entendemos, y lo ha dicho el señor presidente, esta mañana estábamos en Colombia, en la primera cumbre de Colombia científica, y el señor presidente establecía muy clara la articulación entre el sistema de ciencia, tecnología e innovación, el sector de educación, de comercio, el impacto en productividad. Así que, cuentan con todo el apoyo nuestro, de verdad, un agradecimiento muy grande al trabajo que desde ambas embajadas y desde la asociación se hace, las universidades que siempre están en punta de las grandes transformaciones, pues, contar con todo el apoyo del ministerio. Así que, muchísimas gracias, señor vice ministro, y repito las palabras que no pudieron escuchar ahora al embajador Caixa, donde le decía que precisamente para eso estamos aquí, la asociación de estudios coreanos, las universidades, para asumir ese reto, para asumir ese reto de acompañar al gobierno, para asumir ese reto de conectarnos más con las universidades en Corea. Muchísimas gracias, viceministro. Y ahora, le damos la palabra al embajador de la República de Corea en Colombia, al embajador Chu Jong-Yun. Embajador, muy buenas tardes. Muy buenas tardes en Colombia, muy buenos días en Seúl. Muchas gracias, Adriana. Felicitaciones por la celebración del encuentro de estudios coreanos en Colombia del 2020. Y aunque estamos enfrentando una situación difícil a causa del COVID-19, la mesa directiva de la Asociación de Estudios Coreanos en Colombia ha preparado bien este evento bajo la limitación del tiempo. Especialmente, le agradezco mucho al doctor Giovanni Anzola de la Universidad Externado y Presidente de la Asociación, al doctor Giovanni Calvano de la Universidad Javeriana y Vicepresidente de la Asociación, y a la doctora Adriana Roldán de la Universidad EAFIT. Muchísimas gracias a todos. Y le agradezco mucho al Vice Ministro de Educación Superior Luis Fernando Pérez por sus palabras animadoras para la promoción de cooperación educativa y por su ofrecimiento de becas a los coreanos. Y aprovechando esta ocasión, solicito atentamente que tenga más atención y apoyo en las actividades de la Asociación de Estudios Coreanos en Colombia. A mi querido amigo, mi querido embajador, Juan Carlos Caiza, le agradezco mucho por sus palabras. Embajador Caiza siempre me da mucha animación y muchas ideas para la cooperación entre ambas partes. y aprovechando esta ocasión, le agradezco mucho por sus apoyos y por sus excelentes actividades. Usted es mejor embajador en Seúl. Siempre estoy diciendo a mis compañeros del gobierno colombiano y le solicito que promueva la cooperación académica entre Corea y Colombia aprovechando la existencia de la asociación en la cual participan 23 ilustres universidades colombianas. También agradezco a todos los ponentes panelistas que están presentes en este encuentro. Particularmente le doy una gran bienvenida al profesor Wonho Kim. Me alegra mucho verlo aunque sea a través de la pantalla. Al profesor Renato Valderrama de México. Con mucho gusto verlo aquí en Bogotá. Y a la profesora Bárbara Barboleo de Argentina. Y con Bárbara tuvimos muchas actividades en Buenos Aires. cuando yo estuve como embajador de Corea en Argentina. Y también tuvimos muchos contactos con el director Norberto Gonzani del Instituto Internacional de la Universidad de La Plata. Y Bárbara entregue mi saludo al director Gonzani. también con mucho gusto de ver al señor Bell Park de Bucaramanga. Y para mí todos ustedes son una familia. Soy una persona que da mucha importancia a la cooperación académica en las relaciones entre países. Por supuesto que el intercambio y la cooperación entre rangos altos de los gobiernos son importantes. Aún así todo el mundo sabe que el rumbo de la política exterior de un gobierno cambia dependiendo de quién es el máximo líder. Pero la cooperación académica hace las relaciones entre los países duraderas. La teoría que elaboran los académicos soportan duramente las relaciones entre las naciones. También ellos están liderando y formando las opiniones públicas. Pienso que se requiere la cooperación académica para que se mantengan 100 años, más de 100 años las relaciones entre los países. Yo llegué a Bogotá como embajador de Corea en marzo de 2011 como primer servicio en Colombia. Normalmente es una costumbre en el mundo diplomático no reunirse con los funcionarios de alto rango antes de presentar las cartas credenciales. Entonces, en aquel momento, yo empecé mi misión en Colombia visitando las universidades. Probablemente yo me reuní con los rectores de más de 20 universidades. En Maduro Caixa me acabo de decir visitó 17 universidades. Creo que ya yo visité tres más. Entre ellos, 16 universidades participaron como padres fundadores de la Asociación de Estudios Coloniales en Colombia hace nueve años. La primera presidencia de la asociación estuvo a cargo mi general, mi gran general Jorge Enrique Mora, quien estaba en aquel momento en la Universidad Sergio Arboleda. Como saben bien, mi general Mora era ex embajador de Colombia en Corea y el negociador del famoso Acuerdo de la paz. La doctora Adriana Roldán de AFIT tuvo la segunda presidencia. La doctora Luz Amparo Fajardo de la Universidad Nacional la tercera y el doctor Julián Lugo de la Universidad Central la cuarta presidencia. Después de llegar a Bogotá yo hablé por teléfono con Julián, pero en este momento estuvo contagiado por COVID-19 entonces ya estaba en casa y ahora creo que se ha recuperado. Me alegra mucho que ahora la asociación se haya ampliado con 23 universidades. Yo regresé de nuevo como embajador de Corea desde junio de este año. Mi embajada y yo tenemos la convicción de apoyar y colaborar de corazón con la asociación. Hay un dicho que dice aunque sean de la misma familia si no se ven con la distancia se alejan. Tengo el deseo que además del encuentro anual la asociación realice varias otras actividades. Quiero que se aumenten los contactos entre los miembros de la asociación a través de la página web de la misma. Espero que se amplíe la cooperación y el intercambio entre las universidades de Corea y Colombia. Aquí el señor en Bador Caixa puede ayudarnos. También aquí el viceministro de educación superior está aquí. Puede ayudarnos en este campo. También deseo que más universidades hagan parte de la asociación de estudios coreanos en Colombia. Creo que esta asociación es un organismo totalmente abierto. el tema del webinar de hoy es la transformación de la educación en Corea del Sur, aprendizaje para Colombia y América Latina. Yo quiero que el seminario de hoy sea un pequeño estímulo para la promoción de la calidad, la competitividad y la disminución de la desigualdad de la educación en Colombia. Tuve una reunión con excelentísimo señor presidente Iván Duque el día 4 de noviembre y con la ministra de educación María Victoria Angulo el día 26 de este mes. En esas reuniones yo recomendé que consideren el establecimiento en Colombia de un canal de televisión exclusivo de educación de medio coreano. de modelo coreano. En Corea esto se llama EBS Education Broadcasting System. El EBS no diferencia entre clases sociales. Los profesores seleccionados de máxima calidad pueden ofrecer clases de primera calidad a través de ese canal de televisión a los estudiantes de lugares más remotos rurales peredas. Tengo la intención de realizar las conductas necesarias seguidamente con el gobierno de Colombia para promover este proyecto. Nuevamente, les agradezco mucho a todos los miembros de la mesa directiva que han preparado este evento. ustedes hicieron todo lo posible bajo todas las dificultades. Aún así, espero que preparemos bien el próximo encuentro del 2021 con más participantes, con más programas atractivos. Nuestra embajada siempre estará con ustedes, miembros de la Asociación de Estudios Coreanos en Colombia. Muchas gracias. Señor embajador, muchísimas gracias por sus palabras, por haber creado esta asociación, porque luego de su regreso a Colombia ha venido también a darle un nuevo impulso y estamos seguros que a través de la asociación vamos a lograr tener una plataforma que nos permita conectar con las universidades en Corea y que nos permita también estimular los estudios coreanos por parte de nuestros estudiantes en Colombia. Muchas gracias señor embajador. A continuación vamos a darle la palabra al profesor Wong Ho Kim. Quiero contarles que el profesor Wong Ho Kim es un gran experto y tenemos hoy la fortuna que nos acompañe dentro de sus múltiples cargos quiero destacar que fue director para América Latina y representando América Latina y el Caribe en el Instituto Coreano para la Política Económica Internacional Kiev ha tenido también múltiples cargos en otras entidades es director actualmente del Centro para la Cooperación Internacional y Estrategia de la Universidad Hankook de Estudios Extranjeros es doctor en política pública y ha participado ha tenido múltiples rangos en el ámbito académico gubernamental y es un gran exponente de América Latina en múltiples foros a nivel internacional estimado profesor Kim muchas gracias por acompañarnos el profesor Kim va a hablarnos sobre la transformación de la educación y la investigación y desarrollo en Corea del Sur como base del desarrollo social y económico profesor Kim muy buenas tardes buenos días en Corea muchas gracias Adriana voy a compartir esta pantalla mi estimado viceministro y mis queridos embajadores y todas señoras y señores es mi gran honor y placer tener esta oportunidad de charlar sobre el tema de la educación en Corea coincidentemente hoy es el día hoy es el día muy especial para Corea aquí ahora son las siete y media del jueves tres de diciembre hoy es el día del examen nacional ZUNU nosotros así llamamos ZUNU es la prueba de aptitud académica universitaria en una hora empieza ese examen y 500.000 aspirantes a la universidad toman este examen por eso para evadir la congestión del tráfico la gente empieza a trabajar una hora más tarde y entre las materias para su información entre las materias hay prueba de escucha del inglés por 30 minutos durante esa esa sesión no se permiten los aviones aterrizar ni despegar este examen todo dura nueve horas hoy ok entonces vamos a empezar con este título por qué Corea del Sur porque debemos pagar la atención a Corea del Sur primera razón este grafo muestra la tendencia del PIB producto interno bruto per cápita esto muestra que la economía coreana fue de una economía de crecimiento muy rápido como ven ustedes aquí en el año 1960 ese nivel de PIB per cápita fue de 158 dólares en ese año Colombia por ejemplo ese nivel PIB per cápita fue 260 dólares mucho alto mucho más alto verdad y como ven ustedes aquí este nivel de PIB per cápita creció muy rápidamente y el año pasado alcanzó a 31 mil 761 dólares Corea del Sur no es una economía perfecta también hay problemas y también hubo crisis algunas veces fallas aquí como ven ustedes primero en el año 1997 hubo crisis financiera asiática y Corea del Sur pero se recuperó muy rápidamente como ven ustedes aquí y también en el año 2008 hubo crisis financiera global financiera global este grafo muestra una resiliencia tan fuerte de la economía coreana así la economía coreana creció tan rápidamente todavía en el año 1980 aquí a la izquierda 1980 todavía la economía coreana no tan grande en el año por ejemplo Corea quedó en el 28º lugar aquí como ustedes pueden ver Colombia número 33 el año pasado 2019 Corea del Sur esa economía quedó en el 12º lugar de acuerdo con diferentes organizaciones internacionales Corea quedó en 11º lugar de todos modos 11º o 12º lugar ese eso fue gran cambio comparando con el pasado ahora la economía coreana o Corea del Sur se reconoce como el único país que se transformó desde el estatus de recipiente a estatus de donante Corea del Sur ahora es miembro de OCD DAC DAC es Comité de Asistencia de Desarrollo Corea llegó a miembro de DAC en el año 2009 este grafo muestra Corea del Sur antes a la izquierda es como recién recipiente de ayuda internacional de desarrollo Corea del Sur estaba recibiendo pero cada vez menos y luego aquí a la derecha muestra Corea del Sur dona ofrecen ayuda de desarrollo cada año dona cada más cada año más cada vez más este año este año es muy especial 2020 una tragedia por causa de COVID-19 todas las economías están afectadas negativamente pero Corea del Sur se reconoce aquí a la derecha al extremo a la derecha es Corea del Sur es una economía menos afectada ahora se reconoce se estima que tendrá un crecimiento menos 1.2 1.2 más o menos y aún UCD por ejemplo proyecta que Corea del Sur este año no puede avanzar al noveno lugar noveno lugar o décimo lugar es también nuestra alguna razón por la cual tenemos que pagar atención a la economía Corea entonces ahora ¿cómo se puede explicarlo? ¿cómo se puede explicar el crecimiento tan rápido o una resiliencia tan fuerte después de la crisis en el caso de Corea del Sur muchos quieren explicar ese fenómeno ese éxito económico y social de Corea del Sur algunos académicos quieren explicarlo por la cultura por el factor de cultura otros quieren explicar perdón otros quieren explicar por las relaciones internacionales otros quieren explicar por el papel del estado específicamente estado desarrollista así se llama académicamente ¿verdad? otros quieren explicar por el profesionalismo burocrático y también pueden explicar por la asociación estado negocio o por la iniciativa privada hoy nosotros pagamos atención a este factor el capital humano el capital humano podrá explicar esa impresionante experiencia de desarrollo coreano porque específicamente Corea del Sur es una economía que creció sin recursos naturales hay varias teorías sobre ese tema por ejemplo teoría de capital humano propuesta por Theodore Schultz y Gary Becker ellos enfatizan inversiones en los recursos humanos y en el conocimiento pueden asegurar el bien ser social otra teoría se llama teoría del crecimiento endógeno propuesta por el profesor Paul Romer él enfatiza que los países pueden lograr el crecimiento económico a través de las inversiones en la educación y en la investigación y desarrollo él específicamente da mucha atención a la investigación y desarrollo de la ciencia y tecnología como la base del crecimiento económico de todos modos Corea del sur es un caso ejemplar que promovió y también probió estas teorías teoría de capital humano y teoría del crecimiento endógeno ahora cuál fue la transformación del país o cuál fue el resultado hoy a través de la educación y de investigación y desarrollo primero vamos a ver el resultado hoy Corea del Sur cómo se evalúa mundialmente esto es Bloomberg Bloomberg cada año avisa su análisis su propio análisis con su propio índice de innovación global su índice se llama Bloomberg Innovation Index índice de innovación de Bloomberg a partir de 2014 2014 2015 2016 2017 2018 2019 por seis años Corea del Sur quedó en el primer lugar como el país más innovativo después Alemania y número tres Finlandia o Suiza etcétera etcétera este año Bloomberg anunció con este título ustedes pueden leer Alemania rompe la racha de seis años de Corea del Sur como nación más innovativa este año Corea del Sur queda en el segundo lugar pero de todos modos no da mucha diferencia Corea del Sur todavía se evalúa como una economía tan innovativa este año por ejemplo número uno Corea del Sur Alemania número dos Corea del Sur y número tres Singapur así Bloomberg evalúa este índice de innovación con aquí como ven ustedes con siete factores primero intensidad de investigación de desarrollo y valor agregado en la manufactura productividad densidad de alta tecnología eficiencia de los servicios concentración de investigadores y actividad de patente y así este año Alemania Corea del Sur así evalúa otro resultado o otro fenómeno hoy día Corea del Sur es el país donde hay más la alta densidad de trabajadores robots se usan robots en la industria manufactura entonces ahora cómo fue posible qué medidas cuáles medidas se tomaron para ver estas esta transformación o estos resultados hoy yo voy a explicar con dos dimensiones con dos conceptos primer concepto catch up alcanzar segundo concepto leap frogging salta saltar en español con el primer concepto catch up tenemos que ver cómo se combinaron la política industrial y la política educativa primero el gobierno coreano o diferentes gobiernos consecutivos gobiernos coreanos enfatizó alfabetización para su información en el año 1948 ese año 1948 fue el año del establecimiento de la república de Corea del Sur ese año todavía el nivel de alfabetización fue sólo 21,8% eso quiere decir 79% de la población coreana no pudieron leer alfabetos coreanos y este nivel de alfabetización avanzó por ejemplo hasta 1960 hasta nivel 72% y hasta el año 1970 casi 90% y luego hasta el año 1980 casi 100% a través de gracias al esfuerzo del gobierno y gracias a la inversión en la educación básica durante ese ese periodo esa dimensión de catch up alcanzar alcanzar a al nivel de otros países más desarrollados hubo gran inversión en la educación especialmente esa inversión no solamente se llevó a cabo por parte del estado sino también los hogares las familias participaron en la inversión en la educación y la educación primaria llegó a ser obligatoria y gratis a partir de 1959 y la escuela secundaria también a partir de 1985 se hizo obligatoria y gratis también esto es muy importante parte para mantener alto nivel de los maestros de los profesores de las escuelas primarias de las escuelas secundarias se estableció examen nacional de maestros a partir de este año 1973 para ser maestros específicamente en las escuelas públicas y estatales había que pasar todavía hay que pasar este examen nacional de maestros es una medida muy importante para mantener el nivel de calidad de los maestros y también este concepto es muy importante que cuál es la educación puede ser una pregunta filosófica para qué sirve la educación pero al menos para este periodo el periodo de ketchup la política educativa sirvió como o para contribuir a la industrialización del país eso quiere decir la educación suministró ofreció trabajadores capacitados trabajadores educados a las industrias por ejemplo en la educación terciaria siempre hubo reglas llamada decreto de cupo estudiantil eso quiere decir el gobierno asigna cada tres o cada cinco años asigna algún específico número de cupo o número de alumnos en cada universidad eso es entre materias ciencia social humanidad ingeniería derecho sanidad etc etc el gobierno manejó este cupo estudiantil a partir de 1965 por ejemplo en ese año 1965 en el área de humanidades y ciencias sociales se cultivaron más o menos la mitad de los egresados pero llegando al 1973 este número este cupo estudiantil para esta materia humanidad y ciencias sociales se redujo a 35% porque se necesitó cultivar más gente más recursos humanos en otra área por ejemplo ingeniería en esa materia avanzó desde 38% en 1965 a 42% en el año 1973 primero a través de esa inversión en la educación primaria y nosotros llamamos educación secundaria baja o en inglés middle school por causa de por gracias a esa inversión y manteniendo el nivel de calidad de los maestros empieza siempre corea quedó en primera clase aquí por ejemplo este es el más dato más reciente 2018 2019 y ese pizza la prueba de pizza ustedes conocerán esa pizza pizza da pruebas de los alumnos de edad 15 en materia de matemática ciencia y lectura y hay clasificación de tres proficiencias grupos de países y Corea del Sur aquí número 6 Japón y Corea del Sur en el mismo lugar así ustedes podrán ver otro grupo de países segundo segunda categoría y aquí tercera categoría así se desempeña muy bien y esto muestra aquí Corea del Sur esto muestra hay dos grupos dos grupos de generación primer grupo es de generación de edad 25 hasta 34 hasta 34 años eso quiere decir una generación nueva nueva generación que debe haber egresado si entró en la universidad por ejemplo otro grupo es generación vieja de edad 55 hasta 64 con esa dos con esos dos grupos por ejemplo Corea del Sur ese grupo viejo tuvo educación terciaria muy bajo nivel veintitanto por ciento verdad pero la generación nueva alcanza casi 70 por ciento en la educación terciaria y este nivel es más alto en el mundo otros países después de Corea hay Canadá y Rusia y Japón y Irlanda etc aquí Sudáfrica a la izquierda hay Sudáfrica Indonesia así ustedes podrán comparar por grupo estudiantil aquí ustedes podrán ver por ejemplo es un ejemplo el título es distribución de egresados de la educación terciaria por áreas de estudios Corea del Sur aquí por ejemplo esto es materia de negocio administración empresarial y derecho ahí 15 por ciento de los alumnos coreanos son egresados ese año 2018 15 por ciento egresados en esa área y aquí 20 por ciento de los alumnos egresados coreanos del área de estudios ingeniería manufactura y construcción y aquí sanidad y bienestar 16 por ciento ese es el resultado de las medidas de cupo estudiantil manipulando o asignando esos números para contribuir en la sociedad en las necesidades de la sociedad para su información tuve curiosidad para ver el nivel de Colombia en ese caso en Colombia 46 por ciento de los egresados tuvieron tomaron esa materia de estudios en administración empresarial y derecho para su información ustedes podrán tener curiosidad para otros países y para ver alguna relación entre la educación y su conexión o contribución en la sociedad o a las necesidades de la economía ahora segunda dimensión leapfrogging no tengo mucho tiempo verdad ok ya voy a terminar segunda dimensión es el concepto leapfrogging saltar saltar eso quiere decir invirtiendo en ciencia y tecnología invirtiendo en investigación y desarrollo pueden alcanzar a otra dimensión de desarrollo avanzando de otros primero en el año 1966 el gobierno coreano empezó a dar esfuerzos a repatriar los cerebros en el extranjero estableciendo KIST Instituto Coreano de Ciencia y Tecnología como el primer instituto de investigación del gobierno y en el año 1971 estableciendo Instituto de Estudios Avanzados de Ciencia y Tecnología para el programa de posgrado de Ciencia y Tecnología Aplicada y al mismo tiempo muy importante el gobierno empezó a empujar al sector privado para que invierten en investigación y desarrollo eso fue condición para apoyo del gobierno para las empresas privadas por eso las empresas privadas empezaron a invertir en investigación y desarrollo y a partir de la década de 1990 la participación del sector privado de investigación y desarrollo alcanzó más de 70% el nivel nacional de inversión y investigación y desarrollo del PIB fue 0,2% en el año 1964 pero alcanzó en el año 2014 4,29% como el primer país del mundo después Israel pero generalmente Israel y Corea del Sur se compiten entre ellos ese año 2014 Corea del Sur sobrepasó Israel pero luego Israel re sobrepasó a Corea del Sur eso es una página desde la famosa revista Nature más información más reciente se avisó este año febrero de este año ranking de investigación y desarrollo de PIB aquí como se ve en Israel y luego Corea del Sur es la densidad en investigación y desarrollo como expliqué esa roja es la línea roja es la inversión en sector privado ahora toma más de 70% y el sector público toma más o menos 30% volumen absoluto si siempre crece pero en la participación el sector privado ahora toma 70% entre compañías privadas que es Samsung Samsung es el inversionista primer inversionista del mundo en investigación y desarrollo después Alphabet incluyendo Google etcétera ese es el grupo de Alphabet Estados Unidos y luego Volkswagen de Alemania Microsoft de Estados Unidos Huawei de China así ustedes pueden ver la inversión del sector privado en investigación y desarrollo ahora conclusión qué es aprendizaje qué puede ser cuál es implicación del caso de Corea del Sur primero los recursos humanos son el capital más importante segundo la política educativa facilitó en el caso de Corea del Sur la exitosa industrialización y el crecimiento endógeno tercero la educación se combinó con investigación y desarrollo a realizar lifrogging saltar salta tecnológica pero no es tan autónomo hay condición previa primero debe haber consistencia en la política educativa y de investigación y desarrollo segundo debe asegurarse oportunidad igual en la educación en otra palabra la educación equitativa y también movilidad social tercero debe haber esquema que estimule al sector privado a crear trabajos y más importantemente a invertir en investigación y desarrollo muchas gracias muchísimas gracias profesor King sin duda alguna los recursos humanos son lo más es la clave del desarrollo en Corea y precisamente hay un aprendizaje muy grande para Colombia todo el tema de investigación y desarrollo y todo el reto que tienen nuestras universidades para poder vincular todo ese aprendizaje también en el sector empresarial muchísimas gracias profesor King lo hemos tenido muchas veces en la universidad FIDI y en otras universidades en Colombia y es un honor contar nuevamente con su participación esperamos seguir muy muy en contacto y le doy la bienvenida a nuestro panel de discusión o nuestro panel de expertos o en la tarde de hoy el tema va a ser la innovación en la educación en Corea del Sur retos para Colombia y América Latina y nos acompañan la doctora Bárbara Barboleo de la Universidad Nacional de La Plata el doctor Renato Valderrama de la Universidad Autónoma de Nuevo León México y el profesor Bell Park de la Universidad Autónoma de Bucaramanga en Colombia quien se unirá próximamente con nosotros porque su charla va a ser en inglés Renato Bárbara muy buenas tardes Buenas tardes Bárbara Adriana muy buenas tardes Renato encantada vamos a dar comienzo al panel con algunas preguntas para Bárbara y para Renato y luego tendremos la oportunidad como les decía de escuchar la intervención del profesor Park en inglés pero antes quiero contarles que la doctora Bárbara es doctora en ciencias sociales investigadora del CONICET y profesora y coordinadora del Centro de Estudios Coreanos del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Plata y el doctor Renato Valderrama es doctora en ciencias sociales director del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Autónoma de Nuevo León y director del Corea Foundation Global y School Program para América Latina nuevamente pues muchas gracias por acompañarnos vamos a abrir un espacio más adelante para compartir algunas dudas que vemos que tenemos un chat muy dinámico vamos a compartir algunas dudas de los participantes al final luego de la intervención del profesor Park digamos que la primera pregunta que quiero hacerles es que empezando por Bárbara desde tu experiencia Bárbara ¿cuál crees tú que han sido los procesos más innovadores en la educación en Corea del Sur? ¿Cuáles de esos procesos innovadores son los procesos más innovadores en Corea del Sur? Gracias Adriana bueno yo creo que hay muchos procesos para destacar por un lado decirles primero ¿no? retomando esto que se ha expuesto en las presentaciones anteriores que Corea del Sur es un país sumamente innovador en el área de tecnologías de información y comunicación que esto responde a una política de estado de larga data que incluyó inversión pública privada una clara orientación sostenida de sus políticas públicas para generar y estimular la creación de infraestructura la alfabetización digital el acortamiento de esta brecha digital que provocan estas tecnologías y además la educación es un valor central en función de su historia y su cultura ¿no? entonces esto de alguna manera nos permite que se destaque esta conjunción de tecnología y de educación ha sido un proceso largo en el caso de Corea hay muchas cuestiones a destacar el embajador Chu mencionaba el IBS este medio de comunicación ¿no? de canal de transmisión educativa que quizás recién ahora nosotros estamos viendo en América Latina y casi de apuro ¿no? con la cuestión de la pandemia y esto que nos hizo abandonar las escuelas que tiene infinidad de cursos infinidad de recursos que permite una educación individualizada ¿no? permite al estudiante que ingresa seleccionar el material y que incluso incluye programación ¿no? cursos de programación creo que esto se entra en el caso de Corea hay otras herramientas como por ejemplo Edunet que es una plataforma educativa virtual también que tiene materiales de clase materiales por asignatura los textos digitales ¿no? este espacio para lo creativo que es un factor central luego de las de las últimas reformas educativas que ha tenido Corea que vendría a ser lo más simple ¿no? estos procesos innovadores más simples que llevan muchos años en Corea hasta algunos más sofisticados como por ejemplo la incorporación de a partir del año próximo de la inteligencia artificial como una asignatura de estudio a nivel secundario la propuesta de esta aula futurista que tiene el Keris que es el servicio de información para la educación y la investigación de Corea que es realmente novedoso es un aula libre sin frente sin atrás sin izquierda sin derecha ¿no? los maestros son libres de moverse y colaborar con los estudiantes el espacio está pensado para la actividad y el estudio grupal hay hologramas otros recursos o experiencias visuales pantallas táctiles sensores de movimiento sensores de iluminación ¿no? esta es una innovación educativa que si bien es una experiencia no es un espacio que esté en todas las escuelas está pensando a futuro en replicarse claro que para esto hay que tener laboratorios hay que tener equipos hay que tener material que permita este tipo de enseñanza ¿no? y enseñar estas materias entonces para ser concisa clara y dar una respuesta cerrar la respuesta a esta pregunta yo lo que destacaría por un lado es el uso de las tecnologías en el aula y fuera del aula y acá me refiero también al e-learning ¿no? o al aprendizaje móvil en plataformas móviles y acá quizás la innovación tiene que ver con adoptarlo y construir un sistema híbrido que incluya ambos ¿no? que incluya el aprendizaje en el aula y el aprendizaje virtual la instrucción o la incorporación de materias de asignaturas de aprendizaje que involucran una innovación continua y permanente ¿no? tecnológico mejor dicho la enseñanza de la innovación tecnológica esto que recién yo les comentaba el incorporar la programación como una materia de estudio la programación de computadoras ¿no? o la inteligencia artificial ¿no? y hacer este énfasis en lo creativo y por último el último factor a tener en cuenta también en estos en estos procesos educativos que también fue destacado recién por el profesor Kim en su exposición esta suma importancia que tiene la capacitación de los maestros ¿no? de los profesores esto de permitir o habilitarles incorporar cada vez más efectivamente esta tecnología al modo de enseñar ¿no? todo esto implica un rediseño y una política educativa general innovadora ¿no? Muchísimas gracias Bárbara mencionaste algo fundamental y es precisamente la labor de una institución como KERIS que es una institución en Corea que precisamente facilita toda esta incorporación de nuevas tecnologías y eso yo pienso que es un aprendizaje muy grande para Colombia Renato muchísimas gracias Bárbara nuevamente en la misma vía Renato entonces ¿cuáles consideras tú que son esos procesos innovadores que hoy se están llevando a cabo en la educación en Corea del Sur? Claro Adriana muy buenas tardes a todos déjame nada más para empezar de veras tomando medio segundo para agradecerte a ti a AFID a la educación colombiana a los estudios coreanos bueno a los que nos precedieron particularmente Alejandro Chu porque además lo consideramos como un padrino de estudios coreanos en América Latina así que bueno pues un un verdadero honor estar en este en este evento bueno entrando de lleno a los temas y para no tratar o tratar de no repetir lo que se ha dicho muy interesante lo que acaba de compartir no es Bárbara y antes el doctor Kim yo creo que es muy interesante lo siguiente desde mi mi óptica y desde obviamente aquí en México donde les hablo es que esto que decía ahorita Bárbara no se puede replicar o no se debe replicar un modelo tal cual ¿no? este porque hay condiciones previas ¿no? culturales sociales en fin históricas pero si tenemos que estudiar y replicar las mejores prácticas best practices Corea es una es un motor de best practices porque vino de condiciones como quedó muy claro con el doctor Cuenjo tremendamente adversas y ya que voy con esto la primera revolución industrial pues el epicentro fue fue Europa Europa central básicamente Inglaterra Gran Bretaña final del 18 la segunda revolución industrial bueno ya tuvo otros epicentros entre ellos sobre todo Estados Unidos y Japón Japón después de la de las reformas Meiji este entró ¿no? a desarrollar a innovar en la industria ¿no? en aquella época pues las industrias basadas en en todo lo que era evidentemente la la motorización en fin y bueno ya Japón había logrado este pues era un milagro en cuanto a que era el primer país no europeo no angosacón que que lideraba eh vinieron las dos guerras eh y luego había una megaguerra este civil en 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 Corea que dejó destruido el país y entonces eh lo impresionante de esto y de aquí arrancaba eh el doctor eh es como no solamente se recuperó el país sino que fue junto con Taiwán eh esas famosas economías instaladas el nuevo epicentro de la tercera revolución industrial eh y sobre todo en la gran apuesta que tuvo hacia el sector electrónico eh siendo líder justamente en la en la fabricación de de microchips computadoras y veíamos en en nosotros quedaba el doctor Kim de Samsung como este este gran gigante tecnológico ahora porque es muy importante porque esto tiene toda una serie de pasos previos y una cosa que a mí me ha llamado mucha atención desde el día uno que llegué a Corea 2005 eh para entender para entender toda la foto eh Corea se situó como un país global es una potencia media que no va a competir ni con Japón ni con China dado que no tienen los recursos naturales ni poblacionales ni territoriales entonces le quedó el mundo eh y entonces para empezar eh que existan universidades de lenguas extranjeras me parece muy interesante otra vez como mejores prácticas y entonces la misma universidad desde donde nos habló Torquín la universidad de Hankook eh pues eh tiene carreras eh o sea liciaturas de para estudiar varias lenguas eso que te permite pues justamente en aquel momento sobre todos los 60 en las que arranca Hankook y otras pues empezar a entender y absorber lo que el mundo está está generando eh nosotros tenemos en América Latina un serio déficit en producir recursos este humanos que entiendan el mundo o sea para empezar yo creo que la innovación es esto tienes que entender estás leyendo lo que pasa en el mundo eh y y y definitivamente la otra que me pasó muy interesante desde hace mucho tiempo es esta esta política coreana de haber generado ciber universidades entonces 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 la universidad es top que además son son élite ya a nivel mundial y tienen su universidad ciber ¿no? para protección este en línea cuando apenas nosotros nos damos cuenta que esto era era muy importante ¿no? y miren nos agarró justamente con el COVID o sea decir la apuesta de Corea por desde evidentemente lo que es el embajador Chu democratizar la educación porque tienes lo más importante es el contenido el maestro y luego son los canales de cómo llega la información entonces democratizas esto a través de la tecnología pero además evidentemente sumado a las redes y conocimientos que tiene Corea previas pues es el talento mundial entonces el talento mundial lo llevas a tu país y esto generado a través de como bien decía la doctora Boleo políticas públicas enfocadas a fortalecer la política industrial te permite generar todo esto entonces yo creo que lo que tendríamos que hacer número uno es estudiar más a fondo el modelo coreano pero en todos los aspectos y la vinculación hacia sus conocimientos de cómo impulsar desde la educación en la que se forman los educadores ¿no? donde además queda claro que la OCDE y demás organismos han premiado los esfuerzos de Corea y por otro lado todo lo que han hecho en cuanto a la educación a distancia y finalmente todo esto no puede ser un esfuerzo aislado de una universidad o una entidad es decir un estado o un municipio es un esfuerzo nacional porque estado entonces pues digamos otra vez no hay milagros hay una serie de políticas que se toman y Corea en verdad es un país que nos enseña muchísimo y hay que aprenderle excelente Renato mencionaste dos cosas también que quiero resaltar y es el déficit en recursos humanos que entiendan el mundo y de ahí pues la labor que hacen universidades como las nuestras en la formación de estudiantes por ejemplo en áreas como negocios internacionales que puedan como proyectarse y conectar los negocios locales con el mundo internacional y otro tema es el de las ciberuniversidades no nos olvidemos que estas universidades en Corea ya estaban preparadas para la pandemia hace muchísimos años ya muchos de los cursos estaban dirigidos en línea para los estudiantes y de eso vamos a hablar más adelante Renato cuando nos cuentes tu experiencia pero volvamos entonces con Bárbara Bárbara ¿cuáles de esos procesos que mencionas se han incorporado en Argentina que es tu caso concreto o cuáles de ellos se pueden incorporar en América Latina? Gracias bueno creo que es un poco difícil pensar en esta incorporación y acá retomo también lo que decía Renato y lo que yo planteaba en la primera pregunta no hay milagros entonces llevar adelante estos procesos educativos estas innovaciones en el proceso educativo en Corea tuvo que ver con estas dos cuestiones que yo mencionaba ¿no? la inversión en infraestructura la importancia de la educación también que es un factor clave a tener en cuenta si uno lo compara con nuestras sociedades y creo que se pueden compartir experiencias estoy por supuesto de acuerdo como lo mencionaba recién Renato se pueden hacer adaptaciones de hecho las hemos visto en este contexto de necesidad que que estamos viviendo ¿no? y que nos impuso de alguna manera la pandemia para tratar de modernizarnos para tratar de incorporar tecnologías innovadoras ¿no? en este contexto bueno en América Latina en Argentina en particular las clases han pasado a ser remotas se han construido estas plataformas educativas online se han transmitido con el sistema de radiodifusión público contenidos educativos en los canales de TV algo similar a esto que yo les comentaba de IBS y de Edunet pero la diferencia es que en Corea esto lleva IBS 20 años aún más si uno va a la radio ¿no? la educación a través de la radio que es de la década del 70 entonces claramente vamos un paso atrás y creo que esta adaptación ha sido mucho más de urgencia que pensada como un proceso de innovación ¿no? de todos modos digo es interesante adaptarse a esto que haya sido una necesidad no quiere decir que no vaya a continuar de hecho específicamente en mi país hay algunas cuestiones que tienen que ver con las clases virtuales con el e-learning etcétera que llegaron para quedarse ¿no? sobre todo en el ámbito universitario fundamentalmente y creo que de esto Argentina tiene mucho que aprender del caso coreano ¿no? si yo pienso quizás en América Latina en general el caso que me viene a la mente como un espacio de cooperación y donde visualizo o por lo menos tengo información de cooperación entre la experiencia coreana y alguna latinoamericana es el caso de Paraguay en Paraguay hay un proyecto de cooperación con Corea en el ámbito educativo que tiene que ver con la implementación de un canal educativo ¿no? de una especie de EBS o EBS para toda la población especialmente para la población con menos ventajas ¿no? y para democratizar en este sentido haciendo uso de ese mismo medio un medio similar esta educación y también tiene un proyecto de instalación de un aula tecnológica que es muy nuevito y que hace uso de esta ayuda oficial para el desarrollo que nos mencionaba también el profesor Kim en su exposición ¿no? y que básicamente afronta como primera medida la capacitación de docentes ¿no? el entrenamiento de los docentes yo creo que para digamos la transmisión y la adaptación está claro en el caso de Corea si vemos la experiencia con Paraguay y creo que lo mismo deberíamos hacer aquí en el caso de Argentina si queremos trasladar alguna de estas innovaciones es hacer énfasis en el área de capacitación no se trata solamente de tener la tecnología disponible o de tener la infraestructura sino de poder usarla de un modo creativo como dicen los coreanos ¿no? o innovadores usando esta palabra que es central de todos modos creo que también debe superarse la brecha digital esta brecha digital que ha quedado por lo menos en el caso particular de Argentina imagino que muchos más de América Latina muy en evidencia en este contexto ¿no? en este contexto de pandemia y de llevar la educación lejos o a través de la tecnología por supuesto los recursos no son los mismos y digamos estos estos factores también son clave ¿no? entonces bueno para cerrar digo más allá de que por supuesto se pueden compartir experiencias y en el caso de Argentina hubo una reunión virtual hace muy poquitos días a mediados de noviembre entre el ministro de educación y la viceministra de educación coreana para compartir experiencias para tratar de cooperar colaborar en este ámbito creo que hay que volver a esta a esta cuestión que dije al principio y que tomé de Renato de su respuesta anterior de que no hay milagros ¿no? y que esto debe ser sostenido y que es necesario una visión integral para que podamos trasladar esas innovaciones tan beneficiosas porque democratizan la educación a nuestros espacios a nuestros países a nuestros ámbitos Muchísimas gracias Bárbara cuando pienso en Argentina me impresiona pues no solamente ver que a pesar de ustedes no tener un vínculo geográfico con el Asia tienen una conexión muy grande de sus universidades con Asia Pacífico y si bien hoy el boom es China hace muchísimos años me impresionó ver la conexión que tenían con Corea y la formación de coreanistas y personas que realmente saben de los temas de Corea ¿cómo ha sido esa evolución en Argentina y si todavía sigue tan dinámica como lo vi yo hace algunos años? Todavía sigue con esa dinámica esa evolución también ha llevado años no es solo de los últimos años ¿no? pero claramente creo que lo que has visto y es un lo celebro ¿no? es esta digo incorporación de nuevos actores ¿no? en el estudio de Corea en los estudios coreanos por supuesto es a través de un esfuerzo de la universidad de los de los entornos institucionales que nos albergan esfuerzos personales y claramente a través de la colaboración y aquí aprovecho porque no lo saludé antes de la embajada de Corea en Argentina que ha sido un factor central clave hemos tenido el gusto de tener al embajador Chubo aquí también colaborando e impulsando el desarrollo de los estudios coreanos de todos modos bueno en Argentina la universidad suele tener estas características ¿no? de de buscar espacios de estudio que quizás no están tan desarrollados en otros ámbitos no no únicamente enfocado al aspecto económico sino enfocado a lo social a los aspectos culturales e históricos que es desde donde se aborda los estudios coreanos mayormente en en mi país muchas gracias Bárbara bueno Renato y tú eres un exponente precisamente de la aplicación de esos procesos en América Latina al ser director del del Corea Foundation Global y School Program ¿por qué no nos cuentas cómo ha sido tu experiencia desde México? ¿qué procesos han incorporado ustedes en México? ¿y qué enseñanzas podríamos tener para América Latina? claro que sí Adriana muchas gracias fíjense déjenme empezar por hablando de de compartir experiencias México nosotros tenemos una otra pacífica muy importante y además una historia de vinculación con el pacífico ¿no? acuérdense que desde aquí desde el Bernato de Nueva España pues se gobernaba Filipinas en fin sin embargo pues hoy tenemos una fuerte dependencia de 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 un solo mercado que se llama Estados Unidos y cuando volteamos México cuando voltea Asia evidentemente pues nos tapa el sol China antes nos tapaba el sol Japón que es donde debía tapar el sol ¿no? entonces pues realmente los esfuerzos de México a nivel de ese gubernamental en fin han ido a Japón y a China y aquí hay una cosa que yo no sé si se haga en Colombia o en Argentina pero en México se ha establecido un mecanismo de diálogo y cooperación a través del sistema de cumbres de rectores México-Japó México-China entonces ya ha habido tres cumbres de rectores México-Japón con el afán de encontrar espacios agentes en fin ha habido dos cumbres México-China no ha habido ninguna cumbre con Corea el rector embajador de México en Corea el embajador Bruno Figueroa pues se ha intentado impulsar este porque además se le vino el COVID encima con lo cual ha sido muy difícil y digo esto como preámbulo para explicar justamente el programa que declinamos a vivir este es el único programa que existe en su tipo en América Latina es una por así decirlo una universidad a distancia y learning sobre estudios de Asia con enfoque en Corea que es financiado por el Ministerio de Relaciones Internacionales o Exteriores de Corea el MOHA a través de la Fundación Corea y me parece muy interesante y muy enriquecedor y de veras a mí que Latina tiene que agradecer a la Fundación Corea porque nos ha permitido dos cosas hacer a partir de aquí llegar a lugares donde no llegaba Asia a ser estudiado desde la Patagonia hasta la frontera norte de México pasando por una cantidad impresionante de lugares y espacios en la Gran Geografía Latinoamericana y la otra que no solamente habló de Corea la Corea es tan global tan grande en sentido que nos permite hablar de Corea en un amplio aspecto entonces hemos tenido cursos sobre componentes japoneses chinos sudeste de Asia en fin ¿de qué va este programa? bueno este es un programa de 16 semanas para tocar alguna temática de la que por cierto en este semestre la doctora y un servidor somos maestros y entonces bueno pues hay clases de temáticas diferentes desde la historia antigua de Corea religiones filosofía ideas en general economía política este y government como es el que imparte Bárbara este en fin muchas temáticas es un programa que además es gratuito es decir en sentido de que es una es una donación que hace el gobierno coreano para financiar todo esto y donde universidades de Latinoamérica toman los cursos de manera sistemática y en algunos casos de manera curricular o sea es una materia más de su currícula y esto de hecho ayer cerramos cuando ellos se ven incluso este ayer divino porque pues tenemos alumnos de todo tipo es decir de públicas y privadas de varias carreras de niños químicos estudiando sobre la historia de Corea pero que es muy importante para ellos tenemos gente que literalmente me ha tocado literalmente de la Patagonia donde estos estudiantes maestro rural como podemos decir así que se conecta en línea y que la fundación además tiene una actividad offline o sea presencial un taller internacional los mejores alumnos son becados para ir a México a reunirse a interactuar con sus maestros es la primera que salía de su país no tiene ni pasaporte y así me ha tocado varios casos más de otros alumnos latinoamericanos que por esfuerzo o sea la famosa meritocracia confuciana a través de este esfuerzo coreano y de los que hicimos parte de esta red evidentemente llevamos pues estas temáticas es un estudio ya de caso de hecho la Fundación Japón nos ha entrevistado y varias veces porque Japón pues quisiera replicar este modelo la Japan Foundation pues ha sido muy importante también en la región pero Japón no pensó en un programa e-learning Corea sí y viene no de ahorita sino como decía Bárbara y yo que mencioné es todo un proyecto tecnológico geopolítico y eso es yo creo que lo que al fin del día podemos concluir de Corea y por eso tan exitosa ¿no? o sea no desperdicia nada y siendo un país una potencia media y además una democracia que es muy importante entonces todo esto está en un solo conjunto y por eso yo sí creo que es muy importante de que a pesar de que China evidentemente hoy sea la segunda potencia mundial y que Japón sea una economía muy importante para el mundo y para Latinoamérica Corea está al mismo nivel de importancia para formarnos en recursos humanos conectarnos con las nuevas tecnologías y evidentemente aprender mucho de su sociedad Muchísimas gracias Renato sin duda el esfuerzo que ha hecho Corea Foundation con este programa es extraordinario y es el que precisamente nos permite a nosotros tres que somos parte del programa estar aquí reunidos y como tú bien dices en el caso nuestro en la Universidad de Afri también hemos visto como en el pasado se vinculaban personas de otros lugares actualmente hoy ya tenemos los cursos como con créditos dentro del programa académico pero también al ser abiertos permitían en su momento también la vinculación de todo de todas las personas de la sociedad entonces de cierta forma también fue un servicio para la sociedad y eso y eso sin duda alguna es muy interesante y muy valioso vamos a leer algunas preguntas del público pero antes de leerlas para darle un poco más de dinamismo a este panel vamos a introducir la presencia y la presentación del profesor Park muchísimas gracias y volvemos entonces Renato y Bárbara en unos 10 minutos luego del profesor Park ¿les parece? por supuesto bueno quiero contarles entonces que el profesor Park quien se dirige a ustedes es doctor en negocios internacionales fue profesor de Myungi en Corea es director de operaciones del fue director de operaciones del centro de convenciones de Corea COEX y actualmente se encuentra residiendo en Colombia como profesor de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y es asesor de la Cámara de Comercio de Bucaramanga el profesor Park se dirigirá a ustedes en inglés pero en la pantalla les vamos a presentar sus palabras en español profesor Park welcome thank you according to your experience hi how are you thank you professor Adriana and the attendee and the special thanks to the members of Estudios Coreanos and Colombia for preparing this great virtual meeting on education transformation in Korea but the education is a very is a broad concept so it's not easy to understand within a limited time and also in order to understand the transformation of the education is that you have better to understand the cultural and historical background without historical and the cultural background it's very difficult to understand why Korea take up the transformation of the education system but tonight I want to I cannot cover all of them but I want to mention three key issues the first one is that what's the role of the university how to transform the second one is how to recruit the professors and then the third issue is that how to select the students and how to educate so I will focusing on these three issues the first one is the education in Korea and that has always changed over the past 70 years and then efforts have been made to cultivate excellent human resources from elementary school to the university today I would like to share a few talks about educational transformation of Korean universities because most of your members studios Koreanos and Colombia are universities I have been in Colombia for five years and I have been teaching and working at UNAP University for only two years moreover my experience is from private university of Bucaramanga so it may be a bit too difficult to understand my experience as a general situation in Colombia an important transformation of Korean university education has been taking place since the last 10 years there are two backgrounds first there are too many universities compared to the number of students who are willing to go to university making it increasingly difficult to financially manage universities especially local private universities second students are required to get a job after graduation but job opportunities are decreasing due to the automation of business in particular since COVID-19 all life has become untagged so this phenomenon will accelerate even more difficult to get a job given this background many universities in Korea have been making structural innovations today I'm going to explain some of these important examples and I'd like to add one or two my thoughts based on my experience to give some implication to the universities in Colombia the first is that education is shifting from the seller's market to the buyers market when I was in the university if I graduate it's very easy to get a job but nowadays and then even though they get a master degree it's not so easy to get a job some Koreans get a PhD at Harvard and they're postdoc but still they're waiting to get a professor job in Korea so it's very difficult at this moment it's a transition to structure that provides the manpower required by companies that would provide jobs to students in order to meet this change universities in Korea try to minimize the gap with the companies how to teach by establishing new courses new departments or teaching new subjects required by companies and employ executives retired from the companies as a industry academic cooperation professors in Korea there are many not there are many university graduates but there are not enough students by major fields that companies need so there is a mismatch in the supply of the students and demand of students for university granted students employment and Columbia seems to be similar in addition university in Korea have created an industry academic cooperation foundation and with the support of the government they study the fields and then that companies need and help them directly in business activities the second is about the faculty recruitment system and evaluation that's a little big difference between Korea and Columbia in Korea the position of professors is the most respected by society and receives a higher salary than public officials and if someone are employed as a professor professor status is guaranteed to age 65 that's why it is a favorable job for many young people to be a professor and it is difficult to become a professor due to intensive competition most of them have a doctorate degree or have a degree abroad of course professors lectures research achievements and external activities are strictly evaluated and reflected in promotion until they become tenured and affects the annual salary decision however I'm aware that Columbia does not have such a professor's identity guarantee after 65 years as far as I know one year contract and also no rigorous evaluation system I think faculty quality identity guarantee and evaluation system which are the core elements of the university is an important task to Columbia to universities to secure best professors third is the quality and evaluation system of the students in Santander has so many universities if I walk on the street I can see many universities that it seems difficult to select and educate good students as university is oversupply if anyone pay tuition they can study at any university regardless whether they have academic abilities or not the evaluation of the appropriate number of students who need receive university education is required in Columbia students who meet the purpose and the vision of university education must enter the university through rigorous and fair competition in addition by adapting a strict absolutely evaluation system for students grades it is necessary to make fair competition habits from the university and to develop competitiveness to win the competition these three factors is very important to develop the educational system of Columbia but because of the big difference of culture historical background so I don't know how much it works in Columbia or not but according to my experience without change of these three factors and then we cannot compete with the top grade of the international universities in the past when I was university we are more the same as the university in Columbia but nowadays we are totally changed so even though my talking is that three issues but I hope it will be a good implication to everyone besides many structural innovations are taking place at Korean universities I hope that today's virtual meeting will not be first and last to study Korean education improvement and innovation systems but through continuous research Korean education system would become a valuable benchmark for education innovation in Colombia thank you for your attention and your inspired words I will I thank you very much and I try to project your words in Spanish and I hope the audience can watch them properly thank you very much professor vamos a continuar entonces con la intervención vamos a continuar entonces con la intervención de Bárbara y de Renato con algunas preguntas del público en el caso de Bárbara nos preguntan cómo ha sido esa estrategia del sistema educativo en Corea para promover la creatividad en años recientes bueno es un digamos esto tiene que ver con un con un plan mayor con una política educativa además de lo que involucra la creatividad en el área económica no pero con una política educativa que intenta fomentar el espacio creativo como una manera no sólo de innovar sino también de hacer más amigable el entorno áulico tratar de superar digamos dentro de la lectura de esta política educativa uno puede destacar dos palabras una que es la felicidad y otra la creatividad y esto intenta es una reforma integral que intenta de alguna manera superar algunas problemáticas que algunas problemáticas sociales que ha tenido el sistema educativo surcoreano por ser demasiado exigente algo que nosotros solemos observar y hago un pequeño paréntesis para agregar acá esto que me quedó en el aire y que también está relacionado con esta pregunta de la creatividad porque de alguna manera la creatividad lleva a la innovación que no sólo se trata de innovar sino de educar para innovar esa es la función esa es la búsqueda o el objetivo tratar de generar estrategias novedosas para que los estudiantes luego puedan innovar y ser creativos con esa innovación muchísimas gracias bárbara renato nos preguntan cómo ha sido la internacionalización de la educación superior en américa latina ha sido una estrategia de las universidades o del gobierno bueno no me debería mucho hablar por toda la región pero sí del caso mexicano y seguramente va a ser muy parecido a muchos países latinoamericanos de ambas partes evidentemente la política exterior la cancillería y con ello sus embajadas consulados y dentro de la cancillería existe la asociación mexicana para la cooperación internacional la mexid pues la mexid pues evidentemente es justamente la que nos reúne para las cumbres con japón en fin este con otros otros foros internacionales sin embargo creo yo que aparte que no ha sido la política mexicana exterior educativa consistente porque básicamente repito nuestra cercanía con eeuu nos 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 obliga a que haya una prioridad sobre todas y también nuestro pasado vinculado a Europa entonces se hacen esfuerzos pero repito a veces ni tan coordinados o cambiantes a veces volubles a veces son dependiendo qué administración o qué persona llegue ahí en fin o también qué embajador esté de México en qué país que sea más o menos activo entonces sin embargo si hay una política y si hay una agenda y se han hecho cosas por otro lado está el tema de las universidades que también depende de la entidad en la que esté digamos la que esté considerando yo estoy en Nuevo León cuya ciudad capital es Monterrey es una ciudad muy importante y una entidad muy importante para México además por aquí pasa el 80% de nuestro comercio con Norteamérica tenemos una fuerte inversión asiática sobre todo ahora coreana y realmente la inversión de México en el exterior sobre todo en Asia es de Monterrey o sea son las empresas regiones montanas que tienen las mayores inversiones de México en Asia no llámese CEMEX llámese FEMSA llámese en fin varias y entonces esto fue lo que en su momento de hecho yo también me tocó dirigir otro programa en el TED de Monterrey o el programa TED de Monterrey para Asia y entonces fue que el sector privado le pide a la universidad que genere recursos humanos que puedan vincular mejor entender mejor hablando de la lengua extranjera la cultura de aquellos países en fin y también vincular a la universidad no estaba realmente en el radar la universidad en ese momento en el TED de Monterrey como prioridad Asia hasta que el sector privado le pide ese sector privado sector público quiere decir que si el sector público en este caso del estado de Nuevo León no le pide a la universidad pública la universidad pública no pone como prioridad el acercarse a Asia por eso yo insisto y creo que todo esto se repite en América Latina que tienen que crecer mecanismos pero donde realmente tiene que ser el estado que orqueste y aquí me parece que el ejemplo español con todas proporciones guardadas es un ejemplo que tenemos estudiado en América Latina y me refiero a Casa Asia en el 2000 en inicios de la década pasada el gobierno español pero como gobierno español diseñó una política justamente para acercar España a la región acércica principalmente China y entonces bueno pues los reyes inclusive fueron en 2003 fue el año del español el tema español este en China este y entonces fue desde la cancillería española convocan sector privado sector académico obviamente agencias de gobierno y se abrieron allá este Cervantes en en Beijing en Shanghai ya tienen obviamente en Tokio en fin y entonces digo tristemente España entró en un problema económico serio no tuvieron que priorizar otras cosas este pero creo que ese es el esfuerzo que habría que hacer y también aquí y termino con esto yo desde mi trinchera aquí en en mi universidad he intentado inclusive que también veamos a España como un puente vínculo donde al final del día pues somos hispanohablantes salvo Brasil que también se maneja muy aparte como una república independiente en nuestra región pero los hispanohablantes si deberíamos de trabajar más en esto no nadie debe liderar simplemente compartir esto porque si los gobiernos federales estatales o las empresas no voltean tampoco las universidades me refiero a un esfuerzo en serio no solamente intercambio de otros alumnos sino proyectos donde se vinculen muchas más cosas al respecto muchísimas gracias Renato sin duda alguna el ejemplo que diste de casa ha sido una inspiración para nosotros en América Latina y es paradójico porque España no es un país que esté muy vinculado con Asia Pacífico y pienso que a través de esa institución precisamente logró acercar a España con países muy importantes y de hecho pues ellos también están promoviendo la enseñanza coreano la enseñanza de chino mandarín y entonces eso lo han hecho muy bien bueno Renato y Bárbara muchísimas gracias un placer tenerlos con nosotros esperamos sigamos en contacto más adelante y ahora muchas gracias a los dos abrazos abrazos ahora invito a nuestra audiencia a que precisamente siendo coherentes con lo que queremos mostrar veamos cuál es el ejemplo de nuestros estudiantes estudiantes de AFIDE estudiantes de la Javeriana estudiantes que han tenido beneficios de COICA cuál ha sido la experiencia de estos estudiantes en Corea hola mi nombre es Aurora Echeverry Zambrano soy egresada de geología y miembro del semillero Asia-Pacífico de la Universidad de aquí de Medellín estoy aquí en Corea del Sur haciendo mi maestría en desarrollo urbano sostenible en la Universidad de Seúl y elegí Corea del Sur porque es un país que he estado muy comprometido en cumplir los objetivos del desarrollo sostenible y pues especialmente creo que hay muchas oportunidades por desarrollar en áreas como por ejemplo la gestión del riesgo de desastres espero que muchos estudiantes se motiven en venir aquí a Corea del Sur a realizar su maestría porque es una experiencia muy gratificante tanto personal como académicamente y espero pues que especialmente estudiantes de las universidades públicas se motiven a aplicar a esta acción que ofrece la Embajada de Corea del Sur Hola, ¿cómo están? Mi nombre es David Puerto Hernández soy egresado en la Universidad de Afit de Medellín y actualmente me encuentro haciendo mi maestría en estudios de Corea y Asia en la Universidad de Hanyan esta maestría la obtuve gracias a una beca del gobierno coreano llamada KGSP y para venir acá pues fue un proceso largo de aprendizaje de formación y gracias a mis años como monitor en el Centro de Estudios Asia-Pacífico y como integrante del Semillero de Estudios Asia-Pacífico pues fue una experiencia inolvidable que me sirvió para formarme en experiencias y en aprendizajes para lograr ganar la beca yo siempre he dicho que son muchas las cosas que tenemos que aprender nosotros como latinos y nosotros como colombianos de Corea y una de ellas es su enfoque en la educación su enfoque en la meritocracia en que con la educación se puede lograr muchas cosas se puede lograr el progreso económico el progreso como sociedad eso admiro profundamente los valores de la sociedad coreana el trabajo en equipo el trabajo ardo y son valores que creo que nosotros también tenemos que promover en nuestras comunidades y en nuestra academia así que los invito muy amablemente a que si ustedes tienen el deseo de venir acá también como lo estoy haciendo yo aprovechen todas las oportunidades que ofrece la embajada que ofrece la asociación de estudios coreanos en Colombia que ofrece todas las entidades en Corea para que ustedes también puedan vivir esta experiencia y una vez regresen a Colombia después de estudiar acá devolver todo eso y compartirlo con nuestros compatriotas bueno muchas gracias por su atención y disfruten mucho del evento chao elegí estudiar en Corea por ser un destino rico en historia cultura y tradición un país que a propósito de su poder de desarrollo económico conocido como el milagro del río Han ofrece educación de alta calidad para propios y extranjeros un país en donde los colombianos somos gratamente bienvenidos en virtud de las buenas relaciones bilaterales entre nuestros países de mi estancia y experiencia en Corea destaco de manera significativa haber podido ser partícipe de los procesos sociales y culturales de esta nación a través de la gastronomía conociendo platos absolutamente deliciosos e innovadores como el kimchi como el sigenchi el chapche el bibimbap entre otras delicias también tuve la oportunidad de conocer el idioma coreano hangul intentar su escritura y su apropiación en lenguaje fui también partícipe de múltiples actividades sociales y familiares por ejemplo la práctica del chusok siendo esta una fiesta tradicional coreana de alto valor para las familias y para las costumbres de este país por supuesto en el ámbito académico la experiencia no pudo ser diferente y menor fue altamente significativa desde que tuve la oportunidad de recibir conocimiento de profesores de muy alto nivel formados en corea y en el exterior muchos de ellos fueron actores protagónicos del milagro de desarrollo económico de este país un aprendizaje absolutamente invaluable si fuera posible implementar por lo menos una de las gratas experiencias que tuve en corea sugeriría tener en cuenta que la educación es un factor transformador para cualquier sociedad en corea la experiencia educativa empieza desde muy temprana edad y escala en diferentes niveles de formación la disciplina el rigor y la vanguardia y nueva tecnología en el aprendizaje juegan un rol absolutamente significativo que desemboca en un proceso de desarrollo para el país y una posible transferencia para el mundo Buenos días mi nombre es Juan Sebastián Vera tengo 22 años actualmente curso octavo semestre relaciones internacionales en la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá realicé un semestre de intercambio en Seúl durante el segundo semestre de 2019 en Kukmin University bueno porque elegí Corea básicamente distingo tres razones fundamentales la primera es que el interés por la región de Asia del Este comenzó a ser latente conforme avanzaba mi formación académica particularmente el caso de Corea del Sur me pareció fascinante considero que es un país no solo con un progreso socioeconómico envidiable sino con una cultura muy rica y un sentido nacional admirable la segunda es que ya había tenido la oportunidad de interactuar de conocer muchos coreanos de los cuales hoy en día puedo llamar a mis amigos y ellos celebraron mucho mi decisión me apoyaron bastante y me dieron una introducción de lo que era la cultura de ellos y la tercera es que quería vivir una experiencia que me hiciera salir de mi zona de confort experimentar un ambiente multicultural verme en un país desconocido y tener experiencias nuevas que auténticamente alimentaran me alimentaran como ser humano bueno en cuanto a la pregunta ¿cuál es el mayor aprendizaje de Corea? si tuviera que condensar como todos los aprendizajes que tuve quizás el más destacable sería el que soy capaz capaz de cumplir mis sueños de superar muchos de mis miedos de verme en un país que en la apariencia parece totalmente diferente al mío también de vivir en un país donde no conocía absolutamente nada del idioma y sobre todo ser capaz como de confiar en mí mismo puedo decir que es lo que en la apariencia para muchos parecen barreras culturales para mí fue todo lo contrario fueron oportunidades unas experiencias que me hicieron sentir incluso que pertenecía que era bienvenido que era y siento que es como un segundo hogar para mí si me preguntaran claramente si volvería sin duda lo diría que sí y estoy muy agradecido por la experiencia que tuve muchas gracias Ani Haseo hola soy Manuela Coy soy estudiante de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá y en el año 2019 durante el segundo semestre tuve la oportunidad de ser estudiante de intercambio en Corea del Sur esto lo hice mediante la universidad con el programa de movilidad internacional y mi destino fue la Universidad Kukmin en Seúl al llegar nos recibieron con los brazos abiertos siempre nos hacían partícipes de celebraciones dentro de la universidad con los demás estudiantes y también de celebraciones culturales que se realizan en Corea como lo son Chusok desde el principio elegí Corea porque ya había estado estudiando el idioma me interesaba muchísimo y siempre había tenido una gran curiosidad por la cultura entonces un intercambio es la oportunidad perfecta para poder profundizar el idioma y también para poder tener un mayor acercamiento con la cultura y mi experiencia en Corea fue increíble la verdad la pasé muy bien y los coreanos siempre fueron muy amables con nosotros los estudiantes de intercambio y mi mayor aprendizaje de Corea sería la importancia y lo valiosa que es tener una cultura que siempre está en contacto con sus tradiciones su historia mientras está en una continua evolución de nuestros estudiantes en Corea el vicerector de extensión y relaciones interinstitucionales de la Pontificia Universidad Javeriana el doctor Luis Fernando Álvarez tenía unas palabras preparadas pero estamos teniendo unos problemas técnicos vamos a tratar de resolverlos en un minuto porque el vicerector tenía unas palabras preparadas y todavía no ha logrado ingresar a la plataforma esperemos a ver qué puede qué puede estar pasando para que podamos darle cierre a esta emisión de estudios coreanos en Colombia tenemos acá me dicen que una espera de un minuto para hacer un puente por Zoom para que el vicerector se comunique con nosotros y podamos tener las palabras de la Pontificia Universidad Javeriana de cierre con su vicerector que elburgh que el PRESIDENTE Gracias. Gracias. Bueno, parece que ya estamos logrando lo vía Zoom de tener al vicerrector Luis Fernando Álvarez para comunicarse con nosotros. Adelante, Camilo. ¿Escuchan? Sí, perfecto. Adelante, vicerrector. Gracias. 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 Desafortunadamente tuvimos problemas técnicos con el vicerrector de la Universidad Pontificia Javeriana. Diana, sabemos que preparó unas palabras muy especiales, esperamos compartirlas más adelante. En nombre de la Asociación de Estudios Coreanos en Colombia, quiero darle las gracias a todos por su participación el día de hoy. Y también aprovecho para contarles que actualmente la Asociación de Estudios Coreanos en Colombia está preparando una agenda muy interesante para el año entrante. Para que todos los estudiantes, profesores interesados por la cultura, el idioma y los estudios en Corea estén muy pendientes y puedan utilizar esta plataforma y participar en todas las actividades que en conjunto con la Embajada de la República de Corea en Colombia llevaremos a cabo en el 2021. Señor Vicerector, parece que ya estamos logrando comunicarnos. Buenas noches. Muy buenas noches, un gusto saludarlos a todos. Muy complacido de estar aquí con ustedes. Adelante, Vicerector. Bueno, puedo empezar. Gracias. Ilustrísimo señor embajador de Corea en Colombia. Ilustrísimo señor embajador de Colombia en Corea. Doctor Luis Fernando Pérez, viceministro de Educación Superior de Colombia. Señores conferencistas, amigos todos presentes en este encuentro. La universidad no puede dar la espalda a la cruda realidad del contexto global en el cual está estratégicamente comprometida. Los esquemas de educación no pueden suscribirse a lograr altos niveles de calidad, sin antes precisar qué objetivos debe perseguir en la formación que imparte desde sus maules. Si aquellos de contenido jacobino o academicista, de tendencia individualista, propio de competencia sin sentido y son objetivos claros, o por el contrario, aquellos de contenido formal que buscan una particularidad exigente y profunda que investigue y fortalece los factores que contribuyen al desarrollo humano. Debemos revisar el enfoque que le hemos dado a la ciencia, la tecnología, la cultura y la investigación. Debemos preguntarnos si estamos contribuyendo a construir de manera inconsciente un planeta sin un desarrollo social sostenible, o por el contrario, estamos comprometidos en la construcción de estrategias para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible definidos por la Organización de las Naciones Unidas. Debemos ser claros en la definición del papel que juega la universidad en la construcción de un mundo diferente para las actuales y futuras generaciones y crear una red de desarrollo de conocimiento como el que ha propuesto recientemente el Papa Francisco con Pacto Mundial por la Educación. No podemos desconocer que justamente por su naturaleza universal, la universidad debe convertirse en un factor de tensión dialéctica para superar desde la ciencia que imparte los obstáculos que los cambios derivados de la tecnología y el calentamiento global que imponen a un orden social global para el bienestar de la humanidad. Nuestras universidades tienen el deber histórico de impulsar una generación de hombres y mujeres que recuperen la esperanza por un mundo mejor a partir de un mandato de valores y principios, sin liberar lo político de lo moral, sin anteponer las voluntades individuales, las realidades objetivas profundas, sin reducir el orden social a un equilibrio inconsciente y sin sentido humano, y sin sustituir el hábitat por la indiferencia en el cuidado de la casa común. Las universidades deben estar vigilantes para no permitir la construcción de sociedades con modelos de convivencia bipolar, en donde un extremo es de la cultura de la opulencia y el consumo, y en el otro la miseria, la indiferencia y el abandono. Un modelo sin preocupación por las complejas interacciones de la economía, la salud, la educación, el cambio climático, y la sociedad y todos los componentes básicos para un desarrollo sostenible. Y hoy, cuando estamos viviendo momentos de incertidumbre derivados de la pandemia, como académicos hemos entendido muchas cosas, aprendido otras, y seguramente identificado espacios que nos están exigiendo transformaciones, nuevos modos de proceder y análisis sociales, económicos y ambientales muy diferentes. Después de la pandemia, el mundo no será igual. Y las libertades, la forma de pensar, las ideologías, los valores éticos, las vivencias interculturales, la conciencia de una sociedad global derivada de la tecnología, las orientaciones de las políticas públicas, los derechos de las personas, todos los fenómenos sociales derivados de la pandemia, nos conducirán a actuar de manera diferente. Y como ciudadanos del mundo, tenemos como desafío ayudar a construir una comunidad global que supere la connotación feudal del tiempo que nos ha correspondido vivir. Una sociedad en donde la interculturalidad y el respeto por lo diverso sean el fundamento de la libre determinación de los pueblos. Como universidades, estamos llamados a contener las diferencias culturales y a crear sistemas multiculturales para el bien común. Estamos llamados a orientar todas nuestras acciones hacia el humanismo y a ver con claridad las oportunidades y los retos derivados del modelo coreano de educación. Si pretendemos que nuestros jóvenes afronten con bienidad el cambio que necesita nuestra sociedad global. Y el evento que hoy nos ha convocado en donde América Latina quiere seguir los pasos de la República de Corea en su modelo de educación es una demostración más de las excelentes relaciones que a lo largo de la historia ha tenido la República de Corea y Colombia y varios países de América Latina. Relaciones hoy fortalecidas en el campo académico a través de la cooperación en la cultura, la investigación, la tecnología, el comercio bilateral, la difusión del conocimiento, el estímulo al aprendizaje del idioma coreano y el español y la movilidad de entrantes y salientes de estudiantes, profesores e investigadores. Y en el inmediato futuro la asociación que hoy nos ha convocado aspira a ser un referente en el fomento de la cultura coreana y en la colaboración académica y científica entre la República de Corea, Colombia y varios países de América Latina. En la cooperación para la formación de investigadores coreanos en Colombia y en la participación de instituciones de educación superior en un trabajo conjunto con diferentes organismos coreanos y latinoamericanos y con fines e intereses comunes para nuestros países. Permítame antes de terminar mis palabras agradecer en nombre de todos los colombianos a la República de Corea por el gesto humanitario y apoyo a nuestros hermanos colombianos del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina quienes han sufrido la peor tragedia de toda su histeria. Mil gracias al pueblo coreano. Al señor embajador de Colombia en Corea. Al señor embajador de Corea en Colombia. A los ilícitos conferencistas. Mil gracias por la presencia, las experiencias y los conocimientos compartidos para alcanzar la transformación de la educación en Colombia y América Latina a través de este evento y diálogo académico. Sean siempre bienvenidos a esta casa de estudios. A todos, mil gracias por estar aquí. Cuídense mucho, por favor. Muchas gracias y muy buena noche para todos. Gracias. Muchísimas gracias, vicerrector, por sus palabras y con esto damos fin al encuentro de estudios coreanos en Colombia. Muchas gracias a todos por su participación y no olviden que a través de la Asociación de Estudios Coreanos pueden encontrar más actividades en el 2021. Muchas gracias a todos, una muy feliz Navidad y un feliz año para todos. Gracias.